¿Cómo le hacemos para lograr que las nuevas generaciones tengan una mejor condición? Montemorelos es una parte muy importante de Nuevo León y nos hace falta potenciarlo para que pueda en cierta medida generarle el fruto que se llama nuevas generaciones más disciplinadas, todo el mundo cree que militar son pistolas y carabinas y pleitos y guerras no, militar es disciplina, militar es portarnos bien todos tenemos que trabajar juntos, este es un ejemplo, esta escuela es un ejemplo un edificio abandonado, lo rescatamos y lo convertimos en eso ¿Jóvenes les cuesta la escuela? ¿Les cuesta el uniforme? Denle un aplauso a quienes pagaron el reflendo porque gracias a eso, estas escuelas funcionan ellos van a salvar a este país y estos jóvenes serán el gran ejemplo de México MEXIDOR gösterpados por la segunda parte del primer ¡Has nacido! 18icismos de la escuela